Música Sí, estamos iniciando la campaña de invierno. La campaña de invierno es para prevenir las enfermedades respiratorias agudas y parte todos los años con la campaña anti-influenza. La influenza es una de las enfermedades respiratorias más graves, puede ocasionar incluso la muerte y lo que hace la vacuna es proteger a aquellos grupos de población que son más vulnerables, que tienen menos defensa para enfrentar esta enfermedad. La vacuna disminuye en un 50% la posibilidad de que tengas influenza y en el otro 50% de las personas lo que hace es que tú no tengas una influenza grave, que te tengan que hospitalizar. ¿Ya? Entonces ahí primer mito, no, es que me pusieron la vacuna y me enfermé. Sí, efectivamente la mitad de la gente puede hacer un cuadro de gripe, pero mucho más leve. ¿Ya? El segundo mito, no, es que me resfríe igual. El resfrío es otro virus, es un rinovirus, no es el virus de la influenza. Por lo tanto, efectivamente, si uno se vacunó, se puede resfriar, pero el resfriado no es una enfermedad grave, una enfermedad que no produce fiebre y que en los 3, 4 días tú ya estás sano y puedes retomar la actividad de la vida diaria. ¿Ya? ¿Cuáles son los grupos importantes a vacunar? Los niños, desde los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses, es decir, hasta el cumpleaños número 6. Las embarazadas, muy importante, de más de 13 semanas de embarazo. Los adultos mayores de 65 y los enfermos crónicos. Y en este grupo yo quiero hacer un llamado muy especial, que es a las personas que tienen obesidad morbida. Muy importante que se acerquen a su centro de salud, se aprovechen de hacer un examen general y se vacunen, porque hay una de las formas de influenza que la H1N1, que los afecta especialmente. ¿Qué le parece que el gobierno está haciendo este esfuerzo para poder...? No, impecables, de todas maneras, vale la pena. Y hay que decirle a la gente que se vengan a vacunarse, niños y guaguas y adultos. ¿Usted se ha vacunado en otra oportunidad y no tenía ninguna...? Ningún problema, sí. Todos los años me estoy vacunando. ¿Su nombre? Edita Mancilla Gallardo. ¿Señor Edita, y le ha doliado mucho? No, nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Recomienda la vacunación? Por supuesto que sí, la recomiendo a toda la gente que vengan a vacunarse. ¿Señor Edita, y le ha de las 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 Gracias por ver el video.